Seguridad, ¿qué es la seguridad? ¿Es la ausencia de elementos que perturben la convivencia? Hagamos un silogismo, como decía en esta mañana. ¿Qué es la paz? ¿Es la ausencia de guerra? En realidad, hoy, a comienzos del siglo XXI, exactamente igual que la paz ya no es la ausencia de guerra, es otras muchas cosas que son necesarias, imprescindibles para poder decir que vivimos en paz, la seguridad no es la ausencia de delincuencia. Puede no haber una criminalidad jurídica y haber profunda inseguridad ciudadana. En consecuencia, hay que replantear todo desde unos parámetros actuales, no los heredados, los que aparecen en los textos constitucionales. Bien, a lo largo de los últimos 25 años han proliferado las nuevas interpretaciones sobre seguridad en general, sobre seguridad interna, seguridad nacional, seguridad urbana, e incluso un gran decálogo de calificativos sobre distintos ámbitos de la seguridad. Lo que más nos interesa es el punto dedicado a seguridad urbana, seguridad ciudadana, que no son homologables, no son sinónimos. Entonces, infieren ámbitos que son complementarios, más que distintos son complementarios. Todos los enfoques que son los más rupturistas, que son los que estudian la influencia del medioambiente en el desarrollo de núcleos residuales o núcleos poblacionales resistentes a la integración, a aquellos que ven en la escuela del broken windows, ven en el incivismo una de las razones más profundas de la falta de convivencia y de la ruptura de la percepción de seguridad. Hay distintas teorías. Todas ellas, la mayor parte de ellas, descansan sobre una interpretación de la sociedad postmoderna y de la idea de que no hay una única visión sobre lo que es la convivencia ciudadana y sobre lo que es la seguridad en el centro de la ciudad. Aunque cuando lean esta conferencia, cuando vean el capítulo, aunque en realidad estoy bastante distanciado de estas visiones que son tan vinculadas a una escuela francesa muy determinada en la percepción de la evolución social en las sociedades postmodernas, sí que participo en la idea de que el acercamiento, la formulación de la seguridad no se puede hacer exclusivamente desde las entidades públicas, como hasta ahora se ha hecho. La seguridad y la inseguridad las definen los poderes públicos, las instituciones. Pero en realidad, ¿quiénes son los que sienten la seguridad o la inseguridad? Los ciudadanos. En consecuencia, hay que apelar a la percepción subjetiva del ciudadano para desarrollar nuevos escenarios de seguridad dentro de las ciudades. Estas ciudades se han convertido en la manifestación más clara, más contundente de lo que es la contemporaneidad, lo que es el siglo XXI. Aunque se puede rastrear esta idea de autores del Imperio Romano como vídeo, fueron los novelistas realistas del siglo XIX los que nos pusieron delante esta paradójica ambivalencia de la ciudad como un territorio de promesas, un territorio de esfuerzo y éxito, al mismo tiempo que un territorio de peligros, un territorio de condena, de pecado, de vicio. Lo que entonces se aparecía como una manifestación paradigmática de lo que era la modernidad, 150 años después, se manifiesta de una forma aún más contundente. Hay que recordar que en 1850, 1870, los humanos que habitaban en ciudades de más de 250.000 habitantes, París o Londres no llegan al millón de habitantes hasta final del siglo, eran una minoría que no llegaba al 20%. Los que vivían en ciudades del mar de 250.000 habitantes, no llegaban al 20%. Hoy en día, el 65% de la humanidad vive en ciudades de más de un millón de habitantes. Una de las regiones donde la concentración urbana ha ido de forma más clara hacia la concentración en grandes ciudades es América Latina, donde tres cuartas partes de la población viven en grandes ciudades. Colombia está incluso por encima de esta media y el 80% de los colombianos viven en grandes ciudades. Pero ya no es una cuestión del número de habitantes. Son las actividades y las consecuencias de la dimensión de estas ciudades lo que transforma la percepción que tenemos de estas ciudades. Mientras que hace 150 años la ciudad era un modelo de modernidad, no único, pero era un modelo de modernidad. En la actualidad la ciudad se erige como único modelo de convivencia para el siglo XXI. Frente a un modelo decimonónico en el que las ciudades eran elementos puntuales de concentración y de transformación social. En el siglo XXI las ciudades son nodos de una red que se interfiere, se intercomunica, se multiplica y que en la mayor parte de los casos ignora lo que hay entre un nodo y otro, lo que no son zonas rurales, lo que no son zonas urbanas. En consecuencia, al concentrar la mayor parte de la población y todos los poderes políticos, económicos y las dinámicas, los vectores de transformación social, la ciudad se erige en el principal protagonista de la contemporaneidad. Al mismo tiempo que se multiplica la población y que se multiplican las actividades que hay dentro de las ciudades, se multiplica la exigencia de seguridad. A lo largo de toda la historia, en todas las latitudes, una constante ha sido que a un mayor nivel de vida, hay una mayor exigencia de seguridad. Cuanto más rica es una sociedad, mayores niveles de seguridad exige. Pero en aparente paradoja, cuanto más rica es una sociedad, más oportunidades de delinquir hay, más actividades delincuenciales hay y más campos que subvierten la seguridad hay. Esto ha llevado a los poderes públicos a desarrollar un doble vector. En primer lugar, concentrar las decisiones de la seguridad urbana. Y esto se produjo desde el siglo XIX hasta la actualidad. Todos los sistemas de seguridad pública que se erigieron, se conformaron, se construyeron de forma paralela a la evolución del Estado Nacional contemporáneo, concentraron en el gobierno los poderes de represión y se autoconfirieron la exclusividad del uso de la fuerza para la represión del delito. Con modelos federales, con modelos centralistas, con policías diferenciados, con un carácter policial civil, un carácter policial militar, pero la dinámica era común a todos los estados. El segundo elemento se ha producido en los últimos veinticinco años. Veinte, veinticinco años. Es un proceso de seguritización, es un proceso de, podríamos decir, militarización de la seguridad pública. Una vez que las demandas de seguridad superan las posibilidades de los poderes públicos a través de sus cuerpos policiales de dar garantías a la población, lo que hacen los poderes públicos es utilizar a las Fuerzas Armadas para desempeñar funciones que originalmente, incluso constitucionalmente, tienen que recaer en las Fuerzas de Seguridad. Y un tercer elemento, multiplicadas las áreas donde se puede producir un déficit de seguridad, los poderes públicos tienden a criminalizar cualquier actividad que perturbe la percepción de seguridad por los poderes públicos, no solo por la sociedad, por los poderes públicos. En este momento, por poner solamente un ejemplo, el campo de Internet es un territorio de disputa en lo que son los poderes públicos, lo que son las iniciativas privadas y lo que son el uso de los ciudadanos. Y esto nos lleva a una de las grandes ideas, en una conferencia de 15 minutos no se pueden dar muchas más ideas, pero las dos o tres ideas motor que hay detrás de esta presentación. La idea de que la seguridad va mucho más allá de la criminalidad, que la perturbación de la seguridad va mucho más allá de los delincuentes habituales. Vamos a verlo un poco más detenidamente, pero de forma muy rápida, porque ya me van a avisar. La trascendencia que tiene la delincuencia común a lo largo de toda la historia no desaparece, no desaparece, se incrementa. Ahora bien, la globalización ha puesto en manos de los delincuentes herramientas que multiplican sus posibilidades, no solamente de incremento de beneficios, sino de causar daño. Y las grandes dificultades que había para acceder a las armas, para acceder a medios de comunicación, para acceder a medios de transporte, en décadas pasadas, en la actualidad han desaparecido. Y están a la mano de estas organizaciones, cada vez con una mayor rápida gestación, lo que no quiere decir que tengan un mayor éxito. No hay pequeñas organizaciones y grandes organizaciones. Las grandes organizaciones están compuestas usualmente por núcleos piramidales mucho más reducidos. Y el principio de jerarquía, que también está en el principio del beneficio que llevan a cabo las actividades delictivas, ha llegado a tal nivel que pueden disputar no ya el control de la calle, no ya la presencia física en la calle, sino que pueden disputar el poder a las instituciones públicas. Y por supuesto, infiltrarlas, comprarlas, y uno de los grandes desafíos ahora al final lo vamos a ver. Más allá de lo que es la delincuencia, que es lo que usualmente hablamos cuando hablamos de seguridad pública, tenemos que hablar de otros, al menos cuatro grandes vectores. En primer lugar, los elementos de incibismo o falta de convivencia pacífica que hay, se genera en las ciudades. A todos nuestros abuelos nos han dicho que antes había más respeto. Seguro. Pero lo peor, nosotros lo vamos a repetir a nuestros nietos. En consecuencia, el proceso no es muy positivo, que digamos. Esta es la teoría del Brockes-Windows. La idea de la protesta, la idea de la falta de inserción, de integración, tomada no ya solamente como reflejo de una falta de oportunidades, sino como manifestación de una rebeldía. Que encima es cool y, por tanto, es atractivo para una parte de la población, sobre todo juvenil. Segundo elemento es la incidencia que tiene la planificación y el desarrollo de servicios en la propia seguridad. No sé cuántos de los presentes son bogotanos, viven y son en esta ciudad, pero cuando vienes de fuera te lo percibes hasta qué punto, hasta qué punto, la mala planificación o la falta de planificación multiplica los factores de inseguridad de la ciudad. Y esta mañana alguien se refería al tiempo que se pierde en ir al trabajo, pero para mover servicios de urgencia u ordinarios es también una falta muy importante de seguridad. rápidamente, la movilidad urbana que tiene que ver claramente con los servicios y la protección de infraestructuras críticas. Me preguntan cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado físicamente hoy, en este momento aquí, qué es necesario para que nosotros nos podamos entender, para que nos veamos físicamente. Veremos que estamos sujetos con alfileres a un rosario de servicios que para nosotros nos resultan ahora absolutamente naturales, pero que son claramente artificiales y de los que dependemos de nodos de elementos que pueden ser atacados o que pueden ser secuestrados con una facilidad tremenda. La protección de infraestructuras críticas, que es un desafío de seguridad nacional en las ciudades, se materializa en elementos esenciales. Otro elemento de inseguridad es la falta de preparación en la gestión de crisis en las ciudades y, por último, dentro de estos factores de inseguridad en las ciudades contemporáneas se encuentra la corrupción. Corrupción de poderes públicos, corrupción de ciudadanos, corrupción empresarial, corrupción sindical, corrupción de partidos políticos, profesionales... ¿Hasta qué punto la corrupción se convierte en un elemento esencial de inseguridad? Si me permite la moderadora un minuto más, voy a saltar lo que son las políticas de seguridad urbana, que además es su área de trabajo, con lo cual no vamos a descubrir absolutamente nada, pero quisiera ir al diseño de políticas de seguridad urbana de forma muy sumaria, muy rápida. En lugar de diseñar las políticas públicas desde el punto de vista de las instituciones públicas, hay que diseñarlas desde el punto de vista del ciudadano. Y la percepción de seguridad del ciudadano es subjetiva. Es subjetiva. Y partiendo de este punto, tenemos que saber que lo que hagamos no cubrirá el 100% de las expectativas, pero hay que tenerlo radicalmente en cuenta. Hay que conformar las reuniones que potencien elementos públicos y privados, individuables y colectivos, dentro de los elementos que otorgan, dan la seguridad a las ciudades. Y aquí lo más importante son los elementos no represivos, sino preventivos. Cuanto más invirtamos en la prevención y en la planificación, menos tendremos que invertir en la represión. Y, por último, un elemento y enlazo con lo primero, con la creación de instituto por parte de la universidad, está en la necesaria profesionalización y deseo-desideologización de esta planificación de las políticas públicas de seguridad. Si no llevamos a cabo esta profesionalización, nos encontraremos en que administración tras administración tienen que inventar la rueda. Se tienen que preguntar qué hacen con los policías. Tienen que visualizar cuáles son los desafíos. Esta planificación tiene que ser sistemática y constante y tiene que estar en manos de profesionales. Muchas gracias por su atención.